Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft El día de hoy le vamos a dar el revisado a un mapa que se llama Minecraft en un bloque La versión 2.1 TR Lo acabo de instalar Es la primera vez que lo abro Y no se que esperarme Abajo en la descripción Ok Rompe el bloque dice Abajo en la descripción tienen la descarga de este mapa A ver Se supone Que debo romper el bloque Que debo de romper el bloque Y aquí voy a generar un mundo en medio de la nada Yo estoy en medio de la nada No hay nada No hay piso No hay nada Se supone que debo romper el bloque ¿No? Ok Hola Luis404 Hola Y me da un bloque Ok ¿Y ahora? Me da otro bloque Ok Bienvenido a Minecraft en un bloque Gracias Mapa inspirado en el de Java Edition Ok Creando por Tortigames Pues gracias Y cada que destruyes un bloque aparece Aparecerá otro Del que sea No Puede ser de distinto tipo Me ha dado Ah Incluso Hola 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 A ver A ver A ver Que hay aquí Ah Importante Ok English No Redes sociales Vamos a verlas Pan Y books Ah Importante Si subes un video de este tema Pone el link de descarga Aquí está Abajo tiene el link de descarga No Oilo Todo quieres Y en inglés ¿Para qué me pones uno de inglés? Redes sociales Aquí vayan a Ni a mí me siguen Loco Ya te van a andar siguiendo a ti Si el bloque deja de aparecer Desactiva el pack de comportamientos Y vuélvelo a activar Cualquier bug Repórtalo Hashtag Me un books Ok Es todo Bueno Hay que romper ahora el cofre Ah Bah A ver Vamos a quitar esto Gracias Gracias Objetivo Matar al dragón Del End Oh Después de pasar Por 10 Fases Las cuales son Bosque Cueva Nevado Desierto Jungla Océano Nether Mansión Y Stronghold Varios Ok Disfruta el mapa Oh Más spam Loco Siento yo que La gente que hace más spam Mapa Mapa que Exactamente A eso vamos Una cosa está chido El mapa Se ve bien Funciona bien Perfecto Esto lo voy a guardar La madera la voy a guardar Me puede servir Tenemos un cofre Pero Creo que Hacer esto Por spam Loco No lo sé No No es la mejor idea O sea Al fin Tú puedes hacer Lo que tú quieras Vale Pero Es como Los típicos Que llegan al canal Y Llegan al canal De alguien más Y Oye Suscríbete a mi canal Me ha pasado mil veces Bitch Recomienda mi canal Por favor Yo que Ok O sea Que digo Gente Recomiendo su canal Cuando Nunca lo he visto Cuando Nunca nada Y me dicen Recomienda mi canal Hola ¿Y tú? Bueno Y cosas así O sea Creo que Cada quien Crece En youtube Por sus méritos Al fin de cuentas Nadie Te va a hacer Crecer Bueno Eso pienso yo ¿Sale? Que cada quien Por su trabajo O sea El trabajo Del creador De este mapa Está súper bien Pero una cosa Es que lo hagas Por ¿O por qué lo haces? ¿Lo haces por fama? ¿Porque te sigan En un canal? Pues creo que Hay otras maneras Mejores De De lograr eso ¿Sabes? Porque al fin de cuentas Creo que Así somos Así somos todos Y A eso no me lo Dejarán mentir Todos somos En cuestión De que Oye Tienes que hacer esto Y como que No sé Que tenemos En este caso Sin nomás Los mexicanos O no sé Si tú me veas De otro lugar O los seres humanos No No queremos El que nos manden Loco No nos gusta Que nos manden ¿Sabes? Si hacemos algo Creo que lo hacemos De corazón Creo que lo hacemos Por gusto Pero Oye Sígueme O Oigan Tienen que ir A seguir a él Eh Creo como que No funciona Obviamente Tiene todo el libre Derecho De hacer lo que quiera De decir lo que quiera Pero Al fin de cuentas Creo que la gente No lo va a hacer No lo va a hacer Más que Como que le guste Tu contenido Es que la mejor Sí Tú pudiste haber creado El mapa Y los comandos Y de todo Pero Pero quieres Que te sigan En tus redes sociales Y en tu canal Vale Una cosa Creo que si Se van a descargar Tu mapa Sí Lo van a descargar Pero a que te sigan En En youtube Por hacer un mapa Pues no 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 va por ahí La lógica No sé si me Estoy dando a explicar Entonces en este caso No te dediques A hacer mapas Mejor dedícate A hacer un contenido Que entretenga A la gente Si en este caso Tú quieres tener Seguidores en tiktok Dedícate a hacer Contenido Eh Que 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 entretenga A la gente De tiktok No sé si me estoy Explicando O sea Yo soy bueno En algo Pero quiero que me sigan En otra cosa Pues no Pues no Al fin de cuentas El mapa Lo vamos a conseguir No lo van a pasar Alguien lo puede Este chavo Pudo haber modificado El mapa Da la casualidad Y vamos a hablar De varios temas Yo subo granjas A veces al canal Oigan la granja De esto Y ha llegado Han llegado Así los llamo yo Retrasados mentales Ok Ah vale Vale Han llegado Retrasados mentales A decirme Eh Luis Porque no pusiste En la descripción El canal Tal El lo subió Primero que tú Entonces Nunca le diste crédito Si yo así como De Que Y me dijo Si Este video Que tú acabas de subir Lo vi yo hace Tres meses Y me manda el link Del canal De este canal Y yo digo Ok Cuando yo Eso Yo sigo a youtubers Que hablan en inglés Eh De habla inglesa No sé Pueden ser de Estados Unidos Pueden ser de Inglaterra Pueden ser de un montón de lados Porque Lo que te digo No nada más se habla inglés En Estados Unidos No nada más se hace Minecraft Bedrock en México Ni en Latinoamérica O sea Ay No sé A veces Cómo Darles a entender A la gente Esto Eh Y Y loco O sea Me En vez de ponerme A discutir Yo le dije Mira Para empezar Nadie es dueño De granjas O sea A ti se te puede ocurrir Mañana Poner Dos bloques Así Y ya Porque alguien En otro canal Lo puso así Vas a decirle Eh No me diste créditos Porque yo también He puesto Dos bloques Así Y es como que Güey El chiste es hacerla De pedo De todo O de que se trata esto Y Y cuando yo eso Se lo vi A un youtuber gringo Y luego yo le modifique Ciertas cosas El por ejemplo Puso una granja De Un ejemplo La granja De aldeanos Que te dan Trigo Y yo Ok Gracias Pero yo Después vi Que se podía hacer Con papas Y que Hacerle un sistema Con un Un ahumador Para que en vez De papas crudas En vez de trigo Nos de papas Y nos las cocine A la vez Y en esto Le pongo Una gran jalado De algas Para que nos de Combustible A la vez Y así O sea Yo me la puedo Ingenierir Y en eso No Es que Este youtuber Y que No se Que Digo No Acabé Baneando Como a Tres De mi Discord Y es que Tampoco me voy A poner A discutir Con una Gente Que ni Conozco Loco Dos A quien Estas Matando Que Esta Pasando No se Pero se Alteran De una Manera Increíble Increíble Oye Nada mal Esta entretenido Esta entretenido Esto Creo que a lo mejor La estoy regando En algo Porque ya puede Haberme hecho Una palita De madera No A ver Y a lo mejor Así quito El bloque Más rápido Podría decirlo Esto cada quien Lo juega a su manera Se supone Que La meta De aquí Así era Ese Mira Esto va Más rápido Bueno Aquí no Aquí ya sería Tener una Hacha Eh Como voy A dormir Esto es un Hueso Esto es Hueso Te quitas Gracias El próximo Que se me atraviese Está muerto Ándele Ándele Uy Te salvaste Milagro Champivaca Te salvaste Milagro Pero si Hay situaciones Bien Bien gachas O sea Gente Que hoy en día Ya no puedes Hacer nada Todo te reclaman Ya no puedes Dar tu punto De vista Porque ahora Ahora resulta Que ya no hay Libertad de expresión Ahora resulta Que estás en tu canal Y ya no puedes Hablar de los temas Que tú quieres Ahora resulta Que tienes que Complacerlo Al niño Eh A escuchar Lo que él quiere Y es como que No Ni creo que esto Viene desde casa Eh O sea Estos temas Yo creo que vienen Desde la casa Desde que no educan Voy a matar A estos La verdad A mí no me sirven Ahorita de nada Están muertos De una vez Déjenme les digo Que están muertos Están No No más por la comida Es una espada Eh ¿Listo? Tú te caíste Bueno Ni modo Vale Pues Tengo Con que hacer No tengo piedra No tengo Para carbón No puedo hacer Antorchas Como no tengo Para hacer un horno No puedo hacer Ni carbón vegetal Pero bueno Yo creo que Fíjate que todos Estos temas De estos niños Que se vienen A fin de cuentas Son niños Wey Hasta adultos Pero Siento que si alguien Viene a quejarse De esta manera Así con alguien Y decir Y no sé qué Y defender algo Que dices What Wey O sea Ponte a hacer algo Productivo en tu casa Mejor Yo de alguna u otra manera Hago mis videos en YouTube Pero es más Si no te gustó Lo que viste Vete a otro canal Loco Yo no sé Porque hay gente Que se aferra A quedarse en un canal Y estar Discutiendo con la gente Y Cosas así Pero es que eso viene Desde casa Eso viene desde que Los papás Estás muerto Pinche pollo Pues sí Ya lo iba a tronar Y se cruza Yo no sé Para qué me dan Pone huesos Y Hola Gracias Esto viene desde casa Desde que hacen De hoy en día Los niños Por no decir Escuincles Un escuincle Es un niño Si no eres de México Así se les dice Yo no sé De hoy en día Que Que pasa con los padres Que los consienten De todo De todo Ay es que el niño Quiere una nieve Ay es que el niño Quiere una paleta Y Ay es que Quiere Es que de reyes Es que en su cumpleaños Quiere esto Quiere aquello No Lo conmí Nuestra O sea En mis tiempos Para que nos Complacieran O tenía que ser Una fecha Supo era tu cumpleaños Y tenías que ya Desde antes decirle A ver papá De cumpleaños Lo único que quiero Es esto Y antes Y eso Te Te complacían La mitad De lo que pedías O lo que se podía Y ahora No 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 Es que el niño Necesita esto Y es que Ya los tienen Bien consentidos Ya Ya la neta Cuando crecen Son un Son tan Ahora si perdónme la palabra Son tan mamones Los niños Y yo sé que Más de algunos de ustedes Ha conocido a un niño así A un niño que dices No hombre Este Le dice Le habla bien gacho A sus padres Ellos Les lo complacen En todo Le dan de todo Ahora este Déjenme Vamos a expulsar Jugador Pues que Porque se meten Porque se meten A mis mundos Yo tuve el error Yo tuve el error Por Por dejar el mundo abierto Para mis amigos Pero bueno Ahm Eh ¿Quién había hecho yo una palita? Es que sigo sin obtener hierro O O piedra O algo por el estilo Mira pues ya se pasó El pasto Ahora a lo mejor Se puede empezar a llenar De pasto Todo alrededor Pero si Yo creo que todos Hemos conocido a alguien así Si o no Acéptalo Dime Tengo un primo Que si Yo he visto Más a mi hermanito Es más A mis compañeros De la escuela No hombre Son de esta tal Y otra manera Y es que eso Oh que chido Gracias Y es que Eso la culpa Lo tienen los papás Hoy en día El pretexto De los nuevos Padres Es Es que yo le quiero dar A mi hijo Y lo que yo nunca tuve Es que yo si le quiero No Santo error No dejan No dejan que los niños Se ganen las cosas No les enseñan el valor De cuanto cuesta eso De que No es que No lo vas a poner a trabajar A ver Lo vas a empeñar A enseñar a que se gane Las cosas Que quieres un juego Ok Sabes que Vas a lavar los trastes Para ganarte Ese videojuego O Quieres unas papas Bueno Barre Y te las ganas Ya el sabe Que si quiere algo Que cuesta Se lo tiene que ganar Y nada le cuesta Barrer Nada le cuesta Tiende tu cama Y órale Sabes O sea Son cosas tan sencillas Que yo creo que A la mayoría de nosotros Nos ha tocado A ver Dime tú Tú que me estás Viendo este video Te ha tocado A ganarte las cosas O sea Tus papás Te enseñaron A ganarte las cosas O eres de la neta De los que Dices Nada pues a mi me dieron todo Y yo Soy como quiero Y así hay Así hay gente Así hay gente La verdad A ver esto Pues ya nomás Voy a hacer Más grande Cada vez aquí El terrenito Ya cada vez va creciendo Este no es De la friendzone No 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 Este terreno Que estoy construyendo Es en la gloria No hay nadie Por eso soy el único Que vive aquí Papá Porque yo no caigo En la friendzone Todos los demás Están en la friendzone Y yo estoy aquí Mira Donde No hay nadie Cofre especial No trae nada Vamos a dejarlo Así que tal Si se rellena Algún día De algo Porque tenemos un pico Bueno gente Yo me despido aquí Voy a continuar Después Con esta serie A ver Que tal les gusta A ver si me la puedo pasar A lo mejor Le pongo un paquete De recursos Le pongo Si 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 El próximo capítulo De esta serie Le voy a poner Una textura diferente ¿Vale? Cuídense mucho Nos vemos En otro capítulo Esto es Minecraft En un bloque Con luch 404 El mapa está abajo En la descripción Para que se lo descarguen Adiós Recuerden seguirme En las redes sociales Como luch 404 Así en Instagram Facebook En Discord Tienen el Discord En la descripción También Chequenle Denle una checaita Bye Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!